Es el mismo varón Otra vez Te pedí Con mi fuerza el universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocer Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Vuelvo a fingir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Música Música Un arreglo Del maestro Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Presente Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Vuelvo a fingir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón Con tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Que que sigo, baby ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.